el voto así exacto vamos a respetarnos vamos a respetar la gente aquí es testigo sí o no que coacciona en la cola vota el voto asistido es horrible porque quieren pasar personas yo tengo entendido que es un solo voto asistido al centro y ellos quieren pasar 4 5 6 7 con personas que aún tienen sus capacidades entonces entran un vestido con las siglas del partido y bueno es lamentable que no se respeten los acuerdos porque para eso aquí está la normativa se las leo pero por encima el espacio aquí está la normativa de toda la institución no puedo estar adentro porque una de las normas que puso el cnei es que los candidatos no pueden estar allí y por eso estoy respetando la norma pero del otro lado no se respeta bueno estamos aquí haciendo el voto todos aquí como venezolanos haciendo el derecho al voto estamos haciendo nuestro derecho tranquilamente desciendo hay que buscar su gente que ya busque su gente no no se trata de buscar la gente si estáis respetando o no se estáis respetando respétenla ,